Eso es el aspecto fundamental y para eso necesitamos una legislación que se integre los diferentes aspectos y que permita establecer medidas y objetivos para cumplir esa ambición. La Directiva Marco del Agua, en cuanto a la contaminación química, se basa, como no podía ser de otra manera, en protocolos de evaluación de riesgo y, por lo tanto, lo que hacemos es sustituir de alguna medida los sistemas de los objetivos de calidad del agua por sistemas más integrados basando en esas valoraciones. Se realizan niveles complementarios para sustancias prioritarias y para sustancias relevantes. Una serie de sustancias prioritarias, como veremos después, que se regulan a nivel europeo, otras sustancias que se van a regular directamente para cada una de las cuencas. Pero, evidentemente, si estamos hablando de varias decenas de miles de sustancias químicas, uno de los aspectos fundamentales es tener información suficiente. Información que nos permita sacar esos estándares de calidad ecológica para la protección de los organismos acuáticos, del sedimento, de lo que serían los vertebrados asociados al curso del agua. Una protección integral, que es la protección que pretende la Directiva Marco del Agua. Y, de alguna manera, uno, no el único, pero uno de los problemas fundamentales para el desarrollo de esa directiva y otras directivas que protegen otros recursos y otros compartimentos, es la información toxicológica, ecotoxicológica y de propiedades físico-químicas. Si hacemos un resumen de la información disponible en el cambio del milenio, entre los años 1999 y 2002, porque depende de las estadísticas tenemos diferentes niveles de información, nos encontramos que los requisitos de la Unión Europea para las nuevas sustancias que se ponían en el mercado por parte de la industria, teníamos información para 1.600 y la idea es que la Directiva obligaba a generar información para todas las sustancias nuevas. En el caso de los fitosanitarios, había unas 350 de los 800 que se consideraban en ese momento, pero también, de nuevo, era un proceso de evaluación. El objetivo estaba claro y se llegaba al 100%. Lo mismo para Biocida, la directiva acababa de comenzar, pero existía una norma para conseguir información para todos ellos. En el caso de los medicamentos y de los aditivos, información relevante y quedaba un grupo fundamental de sustancias para las cuales no teníamos información. Serían las sustancias existentes. En ese momento, la Unión Europea tenía exactamente 106.016 sustancias existentes. Se priorizaron 140, 140 de más de 100.000 y para esas sustancias se pretendía obtener información. Teníamos información adicional que cubría unos 2.000 sustancias más, pero ese era el problema. Yo no puedo regular la información de una sustancia si desconozco cuál es la información, la peligrosidad de ella. Por lo tanto, para intentar cubrir el problema de las sustancias existentes, surge una nueva necesidad y es la modificación de la normativa europea sobre sustancias nuevas y notificadas por un nuevo reglamento. Reglamento que entró en vigor en junio del año pasado y que realmente entra en funcionamiento efectivo dentro de unos pocos días, el 1 de junio de este mismo año. Sustituye la normativa anterior y el objetivo fundamental es la protección de la salud y del medio ambiente, generando información para todas las sustancias para las que realmente esa información se considera necesaria. Por lo tanto, estamos en vías de conseguir la información suficiente para una gestión correcta de esa normativa. Ese objetivo del reglamento RIC, garantizar ese alto nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente, se tiene que compaginar de alguna manera con la competitividad e innovación de la industria química de la Unión Europea. Por desgracia, ningún otro país se ha atrevido, ha sido suficientemente valiente, a seguir la iniciativa de la Unión Europea. El reglamento RIC es exclusivamente europeo, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Japón tienen iniciativas semejantes. Se considera, en términos europeos, que quitando todos los problemas de la Constitución Europea, este reglamento ha sido la pieza fundamental y la pieza más importante y probablemente la de más discusión de toda la normativa europea en la historia de la comunidad, puesto que afecta a toda la industria, afecta a todos los sectores. Porque, en el fondo, tenemos que recordar que todos somos sustancias químicas, estamos compuestos por sustancias químicas, todos los productos que utilizamos, todos los artículos que utilizamos, en el fondo, son sustancias químicas y eso es lo que se pretende regular. El reglamento supone una aplicación, como no podía ser de otra manera, de las evaluaciones de riesgo. Evaluaciones de riesgo, que en este caso será la industria la que tendrá que realizar y demostrar que los riesgos son aceptables. Esas evaluaciones de riesgo genéricas se asume que serán suficientes para el control del 95% de las sustancias y se establecen protocolos específicos para ese 5% de sustancias más peligrosas que requieren efectos o valoraciones específicas que incluyen tanto los fitosanitarios, biocidas, medicamentos, etcétera, que mantienen su legislación y se complementa con RIT, como sobre todo para PBT. Las sustancias que son persistentes, biocumulables y tóxicas, que en estos momentos no tienen ni siquiera en algunos casos clasificación como peligrosas ni para la salud ni para el medioambiente y que se contemplan específicamente con un proceso de autorización dentro del reglamento. Este proceso dentro del reglamento RIT y lo que ya está aprobado incluye la obligación de generar información y de presentar esa información para todas las sustancias en el caso de que los fabricantes o importadores superen el límite de una tonelada por año. En el momento en que se fabrica o se importa esa sustancia, se aplican los criterios de clasificación. Si se considera que la sustancia es peligrosa, es decir, que cumple los criterios de que sea clasificada como peligrosa por sus propiedades fisicoquímicas, toxicológicas o ecotoxicológicas, se obliga a que el informe de seguridad química incluya la caracterización de riesgos. Y además, para aquellas sustancias de alta preocupación, carcinogénicos, mutagénicos, tóxicos para la reproducción y sustancias que son persistentes y acumulables y tóxicas y por lo tanto se biomagnifican a través de las cadenas tróficas, se considera una autorización específica uso por uso. Estamos hablando de una legislación que evidentemente es la legislación más ambiciosa sobre sustancias químicas que se ha desarrollado jamás y que no tiene ninguna comparación con la que existe en ninguna otra parte del planeta. Una de las características fundamentales para cumplir los objetivos de ese reglamento REACH es que además de la información que se genere dentro de la cadena de suministro, una parte muy significativa de la información va a ser pública y otra parte va a ser esencial para el desarrollo del resto de las normativas. Estamos hablando de que la información que comentaba antes que falta para poder desarrollar adecuadamente la directiva marco del agua, puesto que si yo tengo la obligación de desarrollar unos criterios de calidad ecológica para una sustancia, lo primero que necesito saber es cuál es la toxicidad y ecotoxicidad de esa sustancia. Y lo mismo nos pasa con la directiva marco de suelos que está en discusión, la IPPC, todas las normativas de protección de los consumidores o de protección de salud laboral. Esa información que ahora mismo falta, y les recuerdo que el problema del sistema de clasificación es que si no tengo información no clasifico como peligrosa la sustancia, es decir, solo clasifico las que sé que son peligrosas, pero las que no sé que son peligrosas no le pongo nada, es decir, le pongo lo mismo que las que confirmo que no lo son, va a modificarse gracias a este reglamento REACH. Para ello y para ver cómo vamos a abordar los problemas, se han planteado estas jornadas, en las cuales vamos a abordar inicialmente cuáles son los problemas. Los dos problemas en concreto que vamos a abordar son el problema de contaminación química por compuestos emergentes y el de contaminación biológica, y después vamos a valorar las soluciones desde el punto de vista de la contaminación. Cómo vamos a hacer el control y gestión específicamente para contaminantes prioritarios en la directiva marco del agua, y finalmente uno de los aspectos más importantes en cuanto a participación ciudadana, la información que se va a generar, cómo se transmite esa información en las cadenas de suministro, cómo llega esa información a los ciudadanos y cómo se utiliza para complementar adecuadamente el resto de la normativa sobre sustancias químicas. Para ello contamos con un panel de expertos compuesto por los ponentes que ustedes han visto en la jornada. Comenzaremos con el profesor Damián Barceló, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Barcelona, con los aspectos de contaminación química y contaminantes emergentes. Continuaremos con el profesor Gómez Luz, catedrático de esta Universidad de Zaragoza, que nos hablará de los problemas de contaminación química. Y pasaremos a las soluciones. Soluciones. La solución desde el control y el gestión, que nos dará la doctora Alejandra Puig, del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, y finalmente las herramientas de intercambio de información, que nos dará la doña María José Ramos Peralonso, del Centro de Referencia RICS. Espero que con estos ponentes estoy convencido que nos van a alegrar la mañana, demostrándonos que efectivamente existen problemas para tener una buena calidad del agua, y para hacer ese control de la salud del agua, pero que afortunadamente también estamos en la vía de las soluciones. Muchas gracias. Aplausos.